A casi 40 años de la muerte de Víctor Jara, este viernes la justicia decidió someter a proceso a 8 militares en retiro por el asesinato del cantautor nacional, hecho que ocurrió el 16 de septiembre de 1973, a pocos días del golpe de Estado. Vamos a profundizar en este tema, para eso nos acompaña la Presidente de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Mireia García. Señora García, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Hola. ¿Cómo recibe usted estas noticias en un caso tan emblemático como la muerte de Víctor Jara? Mira, esta es una información, es una noticia, un acontecimiento en relación a una causa por violación de los derechos humanos que tiene por lo menos dos aristas, digamos. La que obviamente nos satisface, nos alegra y nos da la esperanza de que efectivamente se vaya a llegar a la condena efectiva de los responsables de la muerte de nuestro cantautor. Pero por otro lado, este es un llamado a atención importante hacia el Poder Judicial y el Parlamento y la clase política, porque esta es una resolución que sale 40 años después, prácticamente 40 años después. Esto es insólito. Usted, en el ámbito de los familiares de los detenidos desaparecidos, en el ámbito de quienes luchan por estas reivindicaciones en el ámbito judicial, ¿habían perdido la esperanza de que este caso llegara a buen puerto, el caso en particular de Víctor Jara? Mira, este es un caso que, como muchos otros, no es el único, no es el único donde la información respecto a lo que sucedió ha costado muchísimo que se haga efectiva, que se conozca, que se entregue o que se indague por parte de los jueces que han investigado. Ha sido una ardua tarea esta. Nelson Caucoto, el abogado creyente, decía precisamente que el Ejército aquí había colaborado muy, muy poco. Si hay alguien que tiene el mérito, en realidad está en los jueces que investigaron esta causa. Sí, yo creo que efectivamente el mérito es de los jueces, especialmente del ministro en visita que tomó esta causa, el señor Vázquez, que logró determinar responsabilidades penales, cuestión que hasta ahora no había sido posible. Y además con responsables distintos a los que habían populado como nombres durante muchos años. Y por lo tanto sí, yo creo que el Ejército quedó una vez más al debe con una causa de violación de los derechos humanos. ¿Por qué en particular cree usted que esta teoría o que el Ejército colaboró tan poco en esta causa, como dice Nelson Caucoto? Yo creo que en general las instituciones armadas, el Ejército, las fallas, la marina, carabineros, investigaciones, siguen manteniendo una actitud de silencio cómplice con las violaciones de los derechos humanos. Bueno, desgraciadamente, porque la verdad es que después de 20 años de democracia debiese haber una actitud distinta, una disposición distinta y un asumir distinto también, si las cosas hay que asumirlas en la vida. O sea, nadie se puede escudar eternamente detrás de las instituciones y del uniforme para seguir escondiendo la verdad. Pero desde la institución pareciera que la evolución es distinta, que ellos reconocen algún giro desde la institución en el tratamiento de estos casos o en la colaboración que puedan dar a estos casos. A ver, si... Esa es la sensación que queda, por lo menos. Si hubiese colaboración de parte de las instituciones armadas en relación a estos casos, tendríamos la verdad respecto a la mayoría de las víctimas. Y no es así. En realidad, la verdad se restringe a muy pocos casos en relación con un universo total que yo diría que no llega siquiera al 10% de los casos. Por lo tanto, claramente y objetivamente no se ha colaborado, y no solamente no se ha colaborado con la verdad. Si aquí hay que recordar de que, en definitiva, los responsables de violación de los derechos humanos siguen siendo defendidos y cuentan con abogados y cuentan con todas las facilidades para salir en algunos casos airosos de estas acusaciones, precisamente porque reciben el apoyo económico de las instituciones armadas. Entonces, yo de verdad siento que el Ejército y que las instituciones armadas en general tienen una gran deuda con la democracia, con la sociedad chilena, con las víctimas y con sus familiares. Y que esta deuda no los hace mejor. En realidad, esta deuda ensombrece, esta deuda empaña lo que debiese ser la imagen de las instituciones armadas para el pueblo chile. Mireia, antes de empezar la entrevista, tú destacabas una arista bien interesante respecto al caso de Víctor Jara y al procesamiento de estos ocho exoficiales, porque entre ellos estaba Roberto Sopper, Edwin Dimter y Raúl Joffre, quienes tuvieron una vinculación con el tanquetazo. Participaron directamente en el tanquetazo el 29 de junio de 1973. O sea, ellos fueron los primeros golpistas. ¿Qué carácter, qué connotación le da a esto? Mira, yo creo que este caso tiene tantas aristas tan simbólicas, que la resolución se conozca 40 años después, que sepamos que nuestro cantautor fue asesinado de 44 tiros. Es algo realmente impactante y que hayan participado también como cómplices y directamente en este asesinato quienes antes fueron los que encabezaron un intento de golpe de Estado y que hoy día estén procesados. A mí me parece que es una vuelta de la historia que nos muestra de que en realidad en algún momento se tiene que responder ante la justicia y se tiene que responder por todos nuestros actos. Y quienes han cometido los actos más deleznables en contra de la democracia y la dignidad y de la vida, tienen que pagar. Ahora, hay un caso bien particular, el de Pedro Barrientos, quien se encuentra en Estados Unidos. Ya se pidió la extradición a través de la Interpol, se solicitó la detención de Pedro Barrientos. ¿Esto podría alcanzar o obligar quizás al Ejecutivo a tener algún rol más activo? ¿Qué espera usted de parte del Gobierno en este caso en particular? Yo espero del Gobierno que definitivamente se comprometa con el tema de la violación a los derechos humanos y la necesidad de que se establezca la verdad judicial y se sancione a los responsables. Y eso tiene distintas formas. Y en este caso, una de las formas es precisamente que se tomen todas las medidas necesarias y se actúe para que Pedro Barrientos pueda ser prontamente extraditado, porque tampoco aquí se trata de que se queden en Estados Unidos 10 años con un proceso de extradición que termine en nada. Aquí de lo que se trata es que prontamente sea traído a Chile y sea juzgado en Chile. Por eso le preguntaba por el rol del Ejecutivo, que quizás puede ser fundamental para acelerar todos esos procesos. Así es. Tal vez hacer un llamado, un llamado directamente al Presidente de la República y a quienes corresponda, que realice las gestiones necesarias para que este responsable del asesinato de nuestro cantautor, Víctor Jara, sea traído prontamente a Chile. Ellos saben muy bien cuáles son los trámites que hay que hacer y qué medidas hay que administrar para que esto se concrete. Mireia, hace unas semanas conocíamos el caso del periodista Mauricio Baibel, quien sufrió un robo muy particular en su casa. Le robaron solo un computador, donde tenían datos y antecedentes muy relevantes de una investigación que estaba realizando precisamente sobre exmilitares. Juan Cristóbal Peña, de CIPER Chile, sufrió un rol similar y otros, digamos, que podría considerarse como amedrentamientos, quizás por una investigación periodística particular. ¿Usted cree que todavía hay una operación o se mantienen vigentes y poderosos, además, grupos de exmilitares que hayan estado vinculados al gobierno militar en actos ilícitos, en delitos, que estén todavía vigentes interviniendo en nuestra sociedad? Bueno, de hecho existe la Fundación 11 de Septiembre que se jacta de mantener en alto la obra de la dictadura, incluida la violación a los derechos humanos. ¿Es que una cosa es mantener en alto la dictadura a nivel institucional, como el gobierno de Augusto Pinochet, y otra es este tipo de intervenciones directas que son, digamos, de inteligencia, podríamos decir? Yo creo que cuando existen este tipo de organizaciones que son, además de una visión tan fanática, tan de sexta, digamos, se puede esperar cualquier cosa. Pero por otro lado yo creo que efectivamente cuando existe impunidad, cuando se han cometido crímenes tan deleznables como los que se cometieron en dictadura, y existe impunidad, también existen las condiciones para que se siga actuando en función de amedrentar, de ocultar y de mantener este estado de impunidad social que pareciera ser que a ellos les importa tanto. Y para eso yo creo que efectivamente hay grupos que están interesados y que van a actuar en función de no permitir, o de intentar no permitir que se conozca la verdad en relación a investigaciones periodísticas, que en estos casos, son cuatro casos los periodistas afectados, que en estos casos son además investigaciones de muy larga data, de mucho trabajo, de mucha seriedad. Aquí no se trata de acusaciones al voleo, se trata de factas, se trata de antecedentes, se trata de aquello que no se puede negar, porque lo que pasó no es casual. Ahora yo me alegro de que en este cuadro tan poco grato para nuestros periodistas, el gobierno sí haya tomado las medidas que correspondía tomar. Yo creo que esa es una buena señal, pero creo que hay que ir más allá, y hay que descubrir quiénes están detrás de esto. Sí, porque da la impresión de que sería un grupo activo, muy poderoso además, con un trabajo de inteligencia importante, y lo que acusan estos periodistas es una serie de seguimientos. Bueno, Álvaro Corbalán ha trabajado en inteligencia, contando con todos los medios electrónicos, desde estas cárceles tan especiales que existen para los violadores de derechos humanos, así que... Eso le iba a preguntar, ¿quiénes cree usted que está detrás de esto? Yo creo que ahí hay que investigar claramente qué es lo que pasa con lo que opera, y que ha sido así reconocido, Álvaro Corbalán desde el centro penitenciario donde se encuentra. ¿Y podrían haber respaldos institucionales también para estos grupos? Mire, yo espero que no, porque eso sí que sería grave. O sea, si hubiesen respaldos institucionales, quiere decir que estamos en crisis institucional, y eso sí que es grave. Yo creo que si hay algo que nos tiene que fortalecer y unir en la defensa de esta democracia con todo lo que aún nos falta por avanzar y consolidar. Pero si hubiesen responsabilidades institucionales, ahí las medidas tendrían que ser de otro orden. Pero lo cierto es que aquí hay que llegar a determinar quiénes son los responsables del amedrentamiento a los periodistas que realizan investigaciones relacionadas con violación a los derechos humanos. Mireia, volviendo al caso de Víctor Jara y a estas disposiciones judiciales conocidas ayer, ¿faltan todavía casos emblemáticos por resolver o cree usted que este es como una especie de simbolismo del cierre de una etapa, este caso en particular el de Víctor Jara? Yo quiero entenderlo exactamente al contrario. Quiero entenderlo como el inicio de una etapa. Quiero entenderlo como el inicio del compromiso de los jueces con las investigaciones judiciales con el compromiso del Poder Judicial, que en definitiva tiene que ver con que cumplan el deber que no han cumplido durante tantos años nomás, si tampoco le estamos pidiendo nada particular. Pero que se haga, y que se haga la investigación, que se establezca la verdad judicial, que se sancione a los responsables, que no haya impunidad en nuestro país, porque eso es lo único e insistimos, esto no es eslogan, es parte de la verdad histórica, no solo de Chile, sino que del mundo, es lo único que nos va a asegurar que no se vuelvan a repetir atrocidades de este tipo. Así que yo quiero entender que Víctor Jara nos está trayendo además, no solamente un nuevo año, nos está trayendo además un nuevo año con una noticia alentadora que puede y ojalá se convierta en un camino que efectivamente nos lleve a la justicia para todas las víctimas de la dictadura. Pero si en un caso tan emblemático, tan significativo para la sociedad como el de Víctor Jara se demoraron 40 años, ¿qué se puede esperar para el resto de los casos? Bueno, si es difícil, es difícil. Y por algo se nos ha ido la vida en esto. Claro, así es. Sin embargo, hay que perseverar, hay que seguir, hay que poner más recursos al Poder Judicial. Necesitamos un Departamento de Derecho Humano de la Policía de Investigaciones más fortalecido para que participe en las investigaciones con más eficiencia. Necesitamos que no se vayan de ese departamento quienes tienen una gran experiencia en investigaciones por violación a los derechos humanos. Necesitamos que el programa de Derecho Humano tenga recursos. Necesitamos que el subsecretario del Interior no retrase más la firma de las querellas que en los casos en que nunca se ha interpuesto una querella. En definitiva, necesitamos a un Estado en función del establecimiento de la verdad y la justicia. Mireia García, Presidenta de la Agrupación de Familiares Detenidos Desaparecidos, muchas gracias por habernos acompañado en CNN Chile. Muchas gracias a ustedes. Después de esta entrevista los invito a que hagamos una pausa. Volvemos para seguir revisando otras informaciones. No se vayan. Gracias.